Efemérides 11 de diciembre, por Luis Agüero Wagner, el 11 de diciembre de 1933 en Campo Vía, a las 5 horas, Banser y González King hicieron el postrero intento por escapar del cerco. El resultado fueron más pérdidas. El mayor sinforiano Bilbao Rioja, resultó gravemente herido, mientras que el comandante del regimiento de infantería 20, mayor Soilo Flores, cayó muerto. Los pocos soldados con capacidad de combate fueron rodeados y hechos prisioneros. Se comunicó a Kund lo inútil de oponer resistencia, pero éste ya había perdido el control de las operaciones sin noción de la realidad. A las 10 horas, mensajeó a la 9ª División en carácter urgentísimo, cifrado 46 sobre 46 diciendo cumpla orden, destruya materiales y rompa. Era el mensaje final de Kundete a Banser. Enterado de todo, el teniente coronel Rafael Franco envió al teniente Vicente Espínola, quien se presentó en la línea del Regimiento Infantería 26, para que los jefes bolivianos designasen parlamentarios para una entrevista con el teniente coronel Rafael Franco. El mayor Jorge Rodríguez, jefe de Estado Mayor de la 4ª División, y el teniente Antonio Ponce fueron enviados para conocer las proposiciones del comandante paraguayo. A las 2.30 de la tarde horas del 11 de diciembre de 1933, la noticia de la fulgurante victoria paraguaya partía desde Asunción para recorrer el mundo. Fue despedido en forma deshonrosa el general alemán. Y a raíz de toda esta situación recuerda el gran doctor Juan Estefanich cuando escribe sobre aquel gran momento de la historia militar paraguaya. Desde los campos encendidos del Chaco fueron barridos de América, como en los tiempos de la emancipación, generales y técnicos europeos y otros de menor jerarquía en forma leccionadora.